Ya se destapó. No, no. Uno es partidario en las tesis en el sentido que está hablando de que hay que recuperar la moralidad y el buen ejercicio. Así es. Hay que instaurar nuevamente en este país la sanción social y la sanción moral. Hay que hacerlo. Buenas noches. Aló. Aló. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos. Mi nombre es Ángel Jiménez Villegas. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de acá del Barrio de los Colores. Yo quiero que ustedes sepan y comunicarle a toda la comunidad que el punto metálico en este momento está completamente oscuro. No tiene ni una lámpara prendida. Entonces, lo que dijimos acá en la margen izquierda, vamos a cruzar ahora de la margen derecha para acá para la margen izquierda, a pie, nos exponemos a un atraco. Sí, ya han habido atracos de celulares, de ¿cómo es? Atracos menores, de cadenas, de aretes. Sí, y ese puente está completamente oscuro. Y usted puede pasar mañana. ¿Qué hizo la manipulación? En vez de mandar a cualquier entidad que le corresponda de poner las lámparas, mandó a poner banderitas ahí en el puente. Sí, no señor, nosotros no necesitamos banderitas, nosotros necesitamos que nos pongan las lámparas, las luminarias, inclusive si esas luminarias están que se caen. Cualquier pesado pesado que pase por ahí y ponga en el puente, esa lámpara le puede caer a cualquier pesado y causar un accidente, inclusive una muerte. Señores, señor alcalde, esto se puede evitar. Sí, solamente con mandar una orden que le mande una cuadrilla y cambie esa lámpara o las quites definitivamente para evitar un accidente y no nos ponga banderitas porque eso no es lo que necesitamos. Necesitamos la incriminación del puente para evitar atracos. Eso también es una unidad sin la rana. Buenas noches. Gracias, señor Jiménez. Hombre, mire, yo no sé dónde anda el alcalde, en la reunión del reinado popular. Ah, no, es que ahora viene el reinado popular y no le paran bolas sino a la reina y a los caballos y a los burros y a las vacas. Definitivamente. Cuando las reinas se ganan los reinados esos, les prometen una cantidad de aire y después no le dan un cará. No le pagan. Por ahí andaba la reina de la que quedó ahora andaba buscando que le dieran los premios. No sé si no le dieron un cará. Bueno, algunas de ellas han encontrado hasta unos partidos y se han casado. Mire, Amilcar, pásenme la fotito. Incluso de algunos... Pásenme la fotito de Sitio Viejo, por favor. Acuérdese, hace dos administraciones hubo una que... Sitio Viejo es... Terminaron en las calles, se la hicieron. Sitio Viejo es en Chivas. Una de Cheto. No, no, anterior a esa. ¿Anterior a esa? Claro, terminó viviendo con un alto funcionario del Estado. A una candidata al reinado popular le dijeron y cuál es la problemática de su bar. Le dice, no, la problemática era Lady, pero ella ya se juega. Ella ya se juega aquí. Bueno, mire, este es Sitio Viejo. Sitio Viejo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? No llueve. Está repartiendo aceite. Agua, señor, agua. La gente se muere de sed en Sitio Viejo y en... Sí, sí, en... ¿Cómo es que se llama? En Arache. Sitio Viejo es del municipio de Chimá. Sí, señor, pero... Nos mandan un correo y dice, estimados colegas, soy Joaquín Cogoyo. Ahí les mando las fotos donde las personas están recibiendo el agua obsequiada por el doctor León Mendoza Banda, que es el que está preocupado por este municipio de Chimá. Este es el segundo carrotanque que reparte a la comunidad de Sitio Viejo con regimiento del municipio de Chimá. Este señor no está vinculado a la administración, pero sí está preocupado por la comunidad en general, ya que la alcaldesa no se preocupa por quienes la llevaron a ejercer el cargo. Les agradezco por que publiquen esta nota, estas fotos y esta... ya que estamos pasando por una gran sequía en este municipio. Ahí tiene usted. Imagínese usted. Ahí está la prueba de la gente buscando agua en el carrotanque que se regala un señor. Me da mucha pena, pero tengo que retrotraerme otra vez al comentario que hice sobre Martín Jalal. En Cotorra hay agua ocho horas al día, todos los días. Ocho horas diarias, sí señor. Pero por qué Martín puede y los demás no pueden. Díganme por favor que alguien me diga por qué Martín Jalal sin tener la varita mágica puede hacer las cosas por su pueblo y los demás no pueden. Porque los demás tienen el bolsillo izquierdo larguísimo. un bolsillo mangalarca. Le llega alto viño. Yo ahora me pregunto, mire, cuando las fuentes de agua están cercas o están dentro de la misma cabecera municipal, uno diría, hombre, si eso es con una motobomba y en fin, es más económico. Aquí estamos hablando del municipio de Chimá que tiene una ciénaga, la ciénaga grande tiene arropado al municipio de Chimá lo que significa que con una sola manguera que usted lleva allí ya la consigue. Pero hoy me explicaba un amigo entre ellos Jorge Otero de que parece ser de que la ciénaga está tan contaminada y que ahora va a recibir más contaminación. Más contaminación si hacen el relleno sanitario ese que van a hacer en ciénaga de oro van a acabar con toda la ciénaga además de que hay unos foráneos que han comprado tierras en toda la región y le metieron terraplenes a la ciénaga. Es decir, la ciénaga a ese paso va a durar escasos cinco años. Eso quedará convertido en un charco inmundo ahí. Mire, a propósito de eso veía en Discovery hace unos días hay un lago que también llaman mar en la antigua cortina de hierro. Se llama el mar de Aral. El mar Aral. Sí, señor. Y resulta que tenía cincuenta mil kilómetros cuadrados. Sí, señor. Ahora tiene veinte mil. Se lo acabaron. Se lo han cogido. Se lo acabaron. Evo Morales decía que la culpa de todo el problema de la polución y no sé qué es del capitalismo y resulta que los comunistas se mamaron el mar Aral. Así es. Se lo mamaron. Pero fíjese usted en Holanda. Mañana le voy a mostrar yo una foto de satélite desde el 1968 70 80 a la fecha actual de los lagos esos que están en África y en la cortina de hierro y están prácticamente secos completamente por la mano del hombre. Se los acabaron. Bueno, vamos a ver las fotitos que nos mandaron de los Córdobas a Milca porque se nos acabó el tiempo. Mire que puente tan excelente. Me mandan este correo les envío las imágenes de un puente en el municipio de los Córdobas más exactamente en el corregimiento del Guaymaro a 15 minutos del casco urbano. El puente lleva caído más de 6 meses y ni el ingeniero ni la administración dan razón por él ocasionando de esta manera que se vean afectados los moradores de este corregimiento porque no tienen forma de sacar sus cosechas y comercializarlas. Quisiera preguntarle yo por qué no vienen los candidatos presidenciales aquí a Zona Franca para mostrarles qué va a pasar con los TLC. Sí, señor. No, no, es que mire usted se me fue para arriba en ascensor. Yo quiero decirle una cosa ¿cómo no preguntarle al personero y a los contralores por qué no hacen cumplir las pólizas que deben tener en custodia los municipios y la Secretaría de Obras Públicas para que respalden dentro de los años siguientes la estabilidad de esa obra? Claro, doctor. Es que nosotros no podemos exigirle que venga un candidato presidencial a resolver un problema de 15 minutos de los Córdobos. Aquí tenemos que seguir doctor Pareja usted sabe que algunas personas de las IAS llegan y dicen mira lo que te tengo alcalde, fulano o contralista mira lo que te tengo aquí y ahí va el chequecito o va la platica de los garabitos por debajo de cuerda de la mesa y no pasa nada. O cuando hay funcionarios y funcionarias que no se atreven a sacar a determinado secretario porque como dijo Mario Arrieta le muestran un cosito así mira lo que te tengo aquí. Tenga usted muy buenas noches muchas gracias.